Muy bien, ya te estoy compartiendo pantalla y lo que estás viendo es la aplicación Torpedo Remote que sirve para todos los productos, digamos, de Two Notes. Sí, muy bien, en este caso lo estoy usando con el Opus y te recuerdo, es guitarra, entra al input del Opus, seteado todo en señal de instrumento y del output XLR me voy a mi interfaz de audio que la tengo acá atrás de mí, que es una Aurora de Lynx y ya está, listo, es eso solo. Y fíjate que si toco está el volumen bajo, no obviamente, pero si toco tengo audio. Espectacular, audio hay, ahora vamos a enfocarnos bien en lo que es programación, ejemplos de audio, etc. para que veas todo lo que podés hacer con el Opus de Two Notes, así que me meto de lleno en la aplicación Torpedo Remote y te voy a ir mostrando un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo importante primero antes de empezar a tocar? Saber que estás afinado y el Opus tiene un afinador, si te fijás acá tenés el simbolito del afinador, lo apretás, lo tengo seleccionado, acá ves, con esto para que te mutee el audio, es decir que si yo toco no suene nada, pero afinás, ¿sí? Con lo cual vamos a chequear la afinación. Tampoco me voy a poner muy fino con la afinación, ¿eh? Porque quiero que esta transmisión en vivo no dure dos millones de horas. Pero más o menos, ahí vamos. Andan muy, responden muy bien el afinador del Opus, por lo que estuve probando. Espectacular. Ahora vas a ver todo lo que podés hacer con el... Bueno, 10 puntos. Aproximadamente. Ahí estamos, maravilloso. Sacamos, apago, obviamente con la X el afinador. Vuelvo a tener audio. Ahora sí, como tengo el volumen abierto, vas a escuchar. Vuelvo a tener audio. Ahora sí, vamos a escuchar. Empezar a tener audio. No, vamos a escuchar. No, vamos a escuchar. Enpezar a tener audio. No, vamos a escuchar. ya de movida suena impresionante, la verdad un espectacular, en algún momento vas a ver que se apaga la pantalla detrás de mí que es donde estoy grabando, pero no importa, va a seguir sonando todo normal, que no te distraiga eso como pudiste ver suena, voy a abrir el volumen, voy a poner la mano sobre las cuerdas vas a escuchar el ruido de fondo que tiene, obviamente como todo pedal que tiene ganancia y vas a decir, pero como ganancia, no estás usando nada, no, no estoy usando nada como te expliqué hace un rato, con el Opus tenés preamplificadores que vienen ya de fábrica y con el tiempo van a ir agregando más, con lo cual no necesitas pedales de ganancia tenés el amplificador entero, tenés la simulación de potencia, la simulación de preamplificador, de caja, de todo está metido dentro del Opus, vendría a ser como la pedalera si querés simuladora más compacta del mercado es la verdad, una locura, escucha entonces el ruido que tenés, normal es eso, no es gran cosa, pero ya que está lo podemos eliminar todo ¿cómo lo vamos a eliminar todo? obviamente con la sección que tenemos acá que es la sección de Gate, y que hace eso, exactamente, elimina ruidos tenés dos opciones, Soft y Hard, con el Soft vas a ir perfecto el Hard, lo vas a usar si necesitas algo muy cortado para hacer Gent o cosas por el estilo y cuando usas muchísima ganancia, como estoy seteado yo, así está perfecto obviamente ahora está apagado el Gate, si por eso no aparece con la palabra Gate subrayada lo voy a prender, y ves como ya está actuando me silencio todo absolutamente, está en menos 80, como tengo muy poco nivel de ruido con el threshold, al mínimo, ya me silencia igual, como viste, el ruido aparece y después se silencia eso no me gusta, a mí yo prefiero que sea más efectivo el Gate lo podés hacer de dos formas, tenés la función Learn, acá que la podés apretar y dejás las manos sobre las cuerdas, te lee más o menos y te ajusta el threshold vamos a ver qué hace en este caso a ver a cuánto me lo ajustó no, me lo dejan lo mismo, como ya me estaba silenciando, no me corrige más si tuviese más ruido, por ahí me lo hubiese movido para mí 80 es poco, vamos a subirlo para que sea más efectivo por ejemplo a 70, a ver cómo reacciona un poquito más rápido, vamos a pasarlo a 60 y por ahí no me iría mucho más que eso para no arruinar el ataque ahí está rápido, ahí está lindo no me está comiendo el primer ataque, vamos a bajarlo por las dudas un poco a 65 para mí ahí es el punto exacto, a penitas aparece un poquito el ruido pero desaparece enseguida con lo cual te asegurás que ningún ataque va a desaparecer y que vas a estar más tranquilo con las colas no me corta las colas, corta en seco el sonido si le diese más al threshold probablemente me cortaría más muy bien, 10 puntos entonces ahí, qué es lo que está sonando para que te des una idea bueno, el gate en este momento está sonando el preamp recordá que el Opus tiene varios preamps no solamente como el caben más que te traía ponerle un sonido fender canal limpio bueno, acá tenés mucho más, como podés escuchar distorsión, podés ver el ecualizador, ganancia, graves, medios, agudos el modo este que es Albion es básicamente un Marshall y está claro por lo que suena vamos a ver los otros modos que tenés simplemente pasando para que escuches las diferencias de audio el Nifty 50 es un clásico ponele, todo te lleva a pensar que es un 51-50 pero está entre un 51-50 y un soldano no toqué absolutamente nada la ecualización ni la ganancia escucha la diferencia en sonido no toqué está kit digamos y la ecualización ni la ganancia pero están en sonido fueron si con este modo no te va a faltar absolutamente nada de ganancia fíjate el gate lo tengo seteado igual y no tengo ruido por más que tengo más ganancia no hay más ruido obviamente si saco el gate vamos a tener más ruido si lo desactivo como es más ganancia tenés más ruido pero no necesité ajustar el threshold si lo necesitas ajustar en tu caso porque tenés micrófonos más ruidosos lo podés hacer pasemos al próximo preamp que es el peggie el peggie es un no tiene mucho sentido que toque ahora porque es un simulador para amplificador de bajos y pasona raro para guitarra el foundry es canal limpio clásico californiano si querés acá lo tengo seteado con bastante ganancia por eso escuchas la rotura pero escucha que lindo canal limpio por más que tiene la ganancia obviamente si le bajas ganancia en cuanto está la ganancia en 80 claro es un montón vamos a clavarla en 50 un espectáculo y no toque ecualización si un espectáculo vamos a ponerlos en cuanto a ver 65 vamos a dejar la ganancia próximo modelo foxy es clásico sonido británico al estilo box que vas a encontrar que es un limpio que empieza a romper más según la ecualización según los agudos y según la ganancia después vamos a escucharlo un poco más y volvemos al albion que éramos donde estaba así seguimos probando todo el resto de las opciones con ese modelo que fue el primero que te mostré obviamente después del preamplificador que tenés la etapa de potencia si vos tenés un amplificador normal si un cabezal un combo se compone por preamplificador potencia y caja o parlante en el caso un combo si en el caso este ya te mostré el proamplificador ahora pasas a la etapa de potencia lo que tengo acá seleccionado son válvulas 6 l6 vamos a ir cambiando los estilos de válvula que simplemente haces clic acá y te muestra los que tenés disponibles en este momento en este momento estoy con 6 l6 push pull vamos a seguir con push pull vamos a pasar a l34 6 l6 l34 obviamente para este sonido que es marshall suena mucho mejor la cl 34 que la 6 l6 y deduzco que las kt 88 van a estar en esa característica un sonido con más garra pero que se despega de lo americano y se queda en el territorio británico espectacular las que nos queda a probar era las el 84 definitivamente para mi gusto en este modelo es el 34 después tenés en vez de push pull tenés válvulas las mismas pero sin glanted si vamos a l34 si en push pull lo mismo pero sin glanted si no escuchas la diferencia que es muy leve trata de mirar este vídeo con auriculares profesionales o monitores de estudio de grabación y ahí vas a percibir la diferencia vamos a hacer la misma comparación ahora con 6 l6 6 l6 push push perdón push pull y 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 cambia la característica y la cantidad de ganancias misma comparación con el 84 single ended ahora push-pull y según la válvula que tenés también cuando lo tenés en push-pull ganas en graves y súper interesante y mandamos ahora el cual me quedaba kt88 push-pull y vamos singland buenísimo como son las kt88 en single ended como te dije nos vamos a quedar en el 84 push-pull vemos las demás opciones que más tenés en la etapa de potencia como ves es súper completa tenés opción de triodo o pentodo para el tipo de válvula ahora estoy en pentodos y pasamos al triodo siempre me gusta más a mí en pentodo en términos generales tiene otra vida otros controles que tenés obviamente es el volumen que se lo vamos a dejar ahí porque es volumen y tenés contour que es el clásico clásico control de medios graves de marshall y después tenés depth que es obviamente un control de graves más que nada te los voy a mover un poco los controles para que escuches primero depth como afecta el sonido no súper interesante si te falta sentir que te falta un poco de carga en el sonido y no querés agregar graves para desbalancear el sonido podés compensar desde tips y agregas esos graves que son más delicados y que no te abomban y lo mismo vas a tener ahora con el control escucha lo tengo en 64 vamos a moverlo fíjate como ahí pinchaste los medios si querés y acá le das mucho más medio grave mucho más carga el sonido lo cual si está buscando un sonido más agresivo más moderno está buenísimo resaltar el control muy bien ahí tenés un pantallazo lo que puede hacer con la etapa de potencia pasemos a lo que sigue siendo el art de psychology de Germany al lado si tenés dos micrófonos micrófono a micrófono b los ves acá en esta imagen con la caja la caja por cierto es una friedman vintage si y tenés micrófonos el a que es un dinámico 7b que es básicamente un sm7b de sure si suena si lo ponemos en solo es este el botón de solo no es bypass solo vamos a mutear el segundo micrófono y vas a tener solamente el sure lo desmuteamos ahora el segundo micrófono tenemos dos juntos el segundo es un condenser vamos a mutear el sure vas a escuchar que está sonando más bajo no porque el volumen esté más bajo como ves ahí en la pantalla el volumen está en cero en los dos ahora cuando te fijas el condenser en la imagen está más lejos que el dinámico si entonces esto vos lo puedes acercar de dos formas esperame que lo voy a dejar así muteado el dinámico lo puedo acercar simplemente agarrándolo si lo muevo lo seleccionas acá que querés mover el micrófono b te lo desgrisa y lo podés mover para donde quieras fíjate que yo ahí lo acerqué y levantó un poco de volumen también cambió la característica del sonido si escucha escucha como cambia el ambiente cuando voy alejando el micrófono interesante ahí vamos a combinarlo de nuevo con el dinámico lo mismo querés acomodar el dinámico muteemos el condenser seleccionemos el dinámico y lo vamos a mover si lo puedo mover con las con las perillas de acá o lo moves directamente agarrando el micrófono mantenés presionado y mueves desmuteemos el condenser y tenemos los dos juntos espectacular le puedo bajar como te dije el volumen a un micrófono si quiero los pongo en el mismo lugar puedes hacer absolutamente lo que quieras querés más del condenser le das más al condenser espectacular recordá que acá tenés una función de mutear por si necesitas mutear por alguna razón tenés el volumen general volumen general no tiene mucha ciencia eso obviamente si querés cambiar los micrófonos lo podés hacer vamos a mutear el condenser y te muestro el dinámico si pones acá clic y tenés podés seleccionar un 47 el que está seleccionado en el otro canal un 58 7b 57 un 421 un ribbon 160 clásico de roger y un ribbon 121 también clásico de roger todos esos micrófonos podés seleccionar suponete que quiero hacer un clásico el 57 y en el otro canal quiero otro clásico que es el 121 57 121 clásica combinación para sacar un buen sonido de guitarra querés setearlo así seteas primero el 57 cuando encontrás el punto que te gusta te pasas al otro micrófono lo mismo muteas el 57 si querés vamos a seleccionarlo y lo movemos dos micrófonos juntos y así podés seguir eligiendo micrófonos combinaciones lo que quieras moviendo haces lo que se te plazca si querés después también recordar que podés cambiar la caja cosa que te voy a mostrar más adelante sigamos con los demás las demás opciones que tenés si te decía lo que cambiar la caja pues la tenés acá era lo que me seguía arriba así si fíjate qué pasa si apago la caja suena horrible obviamente no pero bueno en fin podés cambiar la caja desde acá simplemente te digo haces clic tenés obviamente vamos a usar caja de guitarra tenés el menú que te muestra todos los tipos de cajas desde 1 por 6 hasta 6 por 12 o mezclas de cajas y como ves acá en los en los menú por ejemplo vamos a ir al 4 por 12 si que es lo que me suele gustar a mí fíjate que tenés varios simbolitos esta nube quiere decir que es una caja que está en la nube si vos la podés cargar la podés probar sin necesidad de comprarla y si te gusta la compras este simbolito de acá quiere decir que está en la memoria del opus con lo cual ya está cargada ahí y después vas a tener otro simbolito por algún lado que es este de acá que es una computadora no sé si lo llegas a ver a ver si lo tengo por algún otro lado o si no acá lo vas a ver ves acá está la computadora esa esa quiere decir que es un impulso que tengo yo en mi computadora como yo tengo más impulsos de tune out que los que vienen en el opus por ser el distribuidor obviamente algunos están en mi computadora y si quiero los puedo cargar directamente y después los puedo transferir al opus no hay ningún problema con eso así que eso es el significado de los tres simbolitos no cambiemos la caja ahora para no molestar y seguir con el mismo punto de referencia y vemos que también está activado en este preset si esto es un preset de fábrica tenés activado el EQ, el Enhancer y el Reverb vamos a escuchar el EQ que pasa si lo apagó cambia el sonido obviamente es un EQ paramétrico podés tocar todo lo que quieras podés seleccionar si es de guitarra un custom o de bajo acá está seleccionado como custom el paramétrico lo cual para algunos por ahí es como demasiado si no estás muy familiarizado te recomiendo con ese tipo de ecualizador te recomiendo poner el EQ de guitarra y probablemente logres de movida un mejor sonido por las frecuencias que vienen seteadas fíjate como de movida entre custom y guitarra ya me gusta más como suena guitarra si ahí lo tenés en custom y acá lo tenés en guitarra tiene unos medios que cortan mejor el de guitarra pero bueno vamos a dejarlo en custom eso ya sabés podés tocar todo absolutamente cambias tu ecualización responde súper bien fíjate por ejemplo es decir en este ecualizador custom elegís la frecuencia acá abajo y arriba elegís si resaltas o recortas la frecuencia como cualquier ecualizador paramétrico luego tenés el Enhancer que es otro tipo si querés de ecualizador que lo podés seleccionar también entre guitarra y bajo elegís lo que querés y vas a tener cuerpo vas a tener graves thicknesses graves y brilliance es presencia básicamente y después tenés una mezcla que está buenísimo este un control de dry wet que te permite agregar de manera paralela dicho ecualizador por ejemplo yo no voy a tocar ahora como está seteado el ecualizador pero le voy a mover el control de dry wet para que veas cómo va afectando el sonido ahí no está es como que está apagado fíjate lo apago si no está lo prendo no está pero ahora lo empiezo a meter en paralelo con el control de dry wet obviamente cuanto más para el wet te vas cuanto más hacia la derecha vas más evidente es cómo estás ecualizando de más el sonido esto es a gusto y piacere de cada uno si vos lo acomodas como más te guste y después obviamente tenés el reverb acá que es el ambiente que está buenísimo esto en 2 notes fíjate lo apago va a estar completamente seco el sonido además se apagó el ambiente ahí en pantalla lo prendo escucha cómo queda la cola del reverb es poco si querés pero está notorio fíjate que lo mismo la mezcla está en un 6% nada mira ya si te la subo un 16 la diferencia es abismal super interesante si tenés que usar canal limpio o canal disorsionado y esto lo podés son parámetros que podés controlar vía midi te la dejo ahí con la mezcla en 16 y te lo saco de ambience y te lo paso a room que para que escuches la diferencia que es mucho menos notoria si es mucho más tranqui le tenés que subir más la mezcla para escuchar el room porque es un ambiente mucho más chiquito si a mí me gusta generalmente usarlo en ambience y con mezclas más tranquilas como estaba entre no menos del no o no más digamos del 10% vamos a ponerlo en el 10% que suele andar bien espectacular ahí podés escuchar una buena cámara que podés cambiar el tamaño del room si acá lo ves en size la cantidad de eco que vas a tener y el color del reverb super pero super útil y después tenés los presets acá que son los diferentes tipos de ambientes en los cuales vas a estar simulando el reverb el estudio B es el que está seleccionado después tenés el estudio A es mucho más chico vas a tener un sótano loft todos tienen características diferentes este es el hall el hall está lindo eh ojo hall B una crip es como un cacidral un clásico se nota muchísimo el cacidral es un clásico tenés un plate uno de los primeros reverbs de la historia que es súper interesante eh súper interesante spring otro de los primeros reverbs de la historia también suena interesante ojo eh ojo me gusta mucho me gusta más el plate pero el spring está muy bien a quien se le ocurre meter el pero bueno alguien habrá metido el amplificador para grabar en el baño alguna vez mientras no te suene el inodoro cuando estás grabando está todo bien chamber perfecto el chamber también anda espectacular y después tenés un reverb custom que lo podés ir adaptando a tu gusto pero bueno dejemos el preset que venía de fábrica al estudio B en este preset y está buenísimo y recordá algo súper importante súper importante que yo es lo que último que te voy a mostrar pero es probablemente una de las primeras cosas que tengas que hacer que es elegir la caja yo no cambié la caja porque a mí me encanta como son estas Friedman Vintage tiene obviamente 4 B30 de Celestion que es uno de mis parlantes favoritos pero obviamente vos podés cambiar la caja ya te expliqué cómo que era simple así te venías acá y ahora te voy a mostrar por ejemplo alguna otra 4x12 alguna que me guste y que vas a ver cómo cambia tenés las rectifier de mesa boogie si te voy a poner una la traditional que es la típica que usaba Petrucci y recta esta no esta es la angular perdón vamos a cargar la recta esperame a ver si no probamos con esta igual para el caso es la misma historia donde estamos acá traditional ah no las dos eran perdón las dos eran angulares pero vamos con esta que está un poquito más linda muy linda la imagen escucha como suena muy diferente no suena ni mejor ni peor suena simplemente diferente fijate que tenés otros micrófonos si porque muchas cajas no vienen con los mismos micrófonos vienen con otros micrófonos entonces eso va a afectar bastante el sonido así que nada esto lo podés setear vos tranquilamente podés ir cambiando como ya te mostré los micrófonos y de esa forma vas a modificar el sonido según posicionamiento y demás otras cajas que te pueden llegar a interesar hay dos millones de cajas realmente que vienen ya en el en el opus si tenés mesa wii tenés una california standard que viene a ser una mesa wii no la traditional sino la más grande la oversized la típica rectifier y que suena muy pero muy bien y así podría seguir cambiando cajas combinando micrófonos y haciendo todo lo habido y por haber hasta encontrar el sonido ideal para mi caso obviamente si te venís acá a presets que todavía no te lo mostré podés entrar a los presets que tenés grabados en la computadora a mí me figuran todos los productos obviamente de de two notes y presets míos por ejemplo este que yo ya lo tenía grabado es uno que armé yo y si no venís a donde dice torpedo que son los presets que vienen dentro del opus y tenés un montón de presets que como podés ver son un montón recordá que esto lo podés usar con guitarra con bajo con acústica tenés muchas opciones como ya te expliqué y bueno acá tenés un montón de presets que podés ver a ver si te gustan que podría mostrártelos todos pero estaríamos perdiendo un montón de tiempo en eso y no podría responder todas las preguntas que tengan pero vamos a ir un clásico mirá Link in the Parking obviamente Link in Park y con Caja Mesa Ugi que no es gran cosa realmente como sonido no tiene nada de Link in Park pero bueno yo qué sé es un preset que viene así vamos a cargar este que había dicho el gent vamos a poner Katen Hard bien para el gent muy bien y tenés como ya te dije dos millones de presets más tanto en la computadora como en adentro del opus con esto te podés divertir durante horas y horas básicamente puedes estar horas jugando con esto hasta encontrar el sonido adecuado qué más me queda por mostrarte de acá obviamente estamos en la parte de edición de todo el preset como te mostré luego tenés un IR Loader porque podés cargar impulsos de manera externa si y fíjate que tenés un montón acá para cargar y bla 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 podés ir tocando todo eso etc acá tenés impulsos ves para cargar del torpedo tenés un montón de impulsos ahí la lista es muy grande y podés cargar dos sin ningún problema si misma historia qué más tenés Cabinet Manager que es lo que te permite como yo te decía enviar algún impulso que tenés en la computadora al opus o del opus a la computadora o de la página lo que sea haces absolutamente lo que sea desde acá recordá que podés guardar todo en la tarjeta de memoria además que tenés en el opus que es una micro SD luego tenés el Preset Manager que es viste que yo dije algunos presets estaban en el opus otros estaban en la computadora bueno eso los puedo ir moviendo de un lado para el otro los puedo organizar en carpetas como podés ver ahí puedo hacer exactamente todo lo que se me antoje y luego tenés un IR Manager que es exactamente lo mismo que el Preset Manager pero para los impulsos si tenés todos los impulsos los vas ordenando como quieras etc 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 así que el Torpedo Remotes te permite controlar de una manera espectacular espectacular todo lo relativo al opus y obviamente a todos los productos de Two Notes así que nada ahí volví al Preset 1 que es de donde habíamos partido que suena espectacular así que bueno ahora vamos a dar de responder algunas preguntas espero que este video te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal también recordá dejarnos tu me gusta compartir en redes sociales suscribirte a nuestro canal de YouTube si podés y activar todas las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión mi nombre es Fernando Gabriel de Tierney en esta ocasión espero que estén muy pronto en la ciudad y nos vemos muy pronto en la ciudad gracias gracias gracias